No, muchas gracias, pero no, que el doctor me ordenó que me paques y te odores El colesterol, mamacita, es que me sube el colesterol, chaparrita Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Es que me sube, que me sube, que me sube, que me sube Eso de vestidos Verdecito, mueve la cadera, mami, mueve la cadera Un, dos, dos El de dos de trescientos, y en la antoja casi me domina Y pa' calmo mi piel, chaparrita, comiamo, me grita desde la cocina Y pa' calmo mi piel, chaparrita, comiamo, me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Por qué da con el amor? ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Por qué da con el amor? No, 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 no Es que me sube chaparrita, chaparrita, chaparrita No se me pone nerviosa Si me gusta el colesterol Si me gusta el chaparrita Si me gusta el colesterol ¡Y arriba las mujeres de la Placita Olvera! ¡Ahí está la música para allá!